¿Eso te lo crees tú? Eso es lo que crees. Eso es lo que crees. Eres un caso perdido. Al contrario, soy un realista. Al contrario, soy un realista. Solo ves el lado malo de las cosas. Solo ves el lado malo de las cosas. Lo siento, pero soy así. Lo siento, pero es la forma de que estoy. Lo siento, pero es la forma de que estoy. Anda, anímate. Todo saldrá bien. Ya verás. Si hubieras venido, habríamos ganado. 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 Gracias por ver el video.